¡Seguro! ¿Dónde está Pedro Falcón? ¡Chupan a Coruchi! A ver que suban a nuestros futuros cargantes ¡Segamonchi, segamonchi! ¡Así se los dice el diario! ¡Segamonchi, segamonchi! ¡Segamonchi, segamonchi! ¡Es de Luzgina! ¡Luzgina con Calamba! ¡Vamos de él! ¡Venme los muchachos! ¡Venme! ¡Venme a tener el patrón de Paradeño, por 6-3! ¡Venme los muchachos! ¡Qué brinca herencia nos dejaron nuestros padres! ¡Nosotros tenemos el deber de saltinar años lazados!